un día domingo imperdonable para aquí dejar estacionados los vehículos yo pero morando a pie ahí van cuando anda la persona que había dejado su vehículo aquí estacionado aquí no perdonan el sábado mi amigo ni el feriado bueno pero muy buena persona la la encargada porque nada más le daban el ticket creo dio la orden que lo bajaron ya estaba subiendo en el remolque se le tira la la grúa un día domingo aquí me voy a andar a pie si no hay estacionamiento solo el ticket nada más le pusieron pero suerte que no le remolcaron vehículos tiene que ser doble pago verdad pero así es la historia siempre aquí en los angeles california allá andan remolcando más vehículos pues ya andan haciendo limpieza en en esta área de la sexta día strip lo que sea la muerte RAM ¡Gracias!